El 17 de marzo del 2024 surgió uno de los escándalos más grandes en la historia de la televisión, con historias llenas de abusos y agresiones a estrellas infantiles vulnerables. Quiet on Set es un documental estrenado en la fecha anteriormente mencionada donde se nos revela un oscuro secreto que, a decir verdad, muchos ya conocían. Dentro de Nickelodeon se han cometido innumerables crímenes, la mayoría de ellos de índole secundario, y la mayoría de ellos más que nada hacia estrellas infantiles. Aunque lamentablemente eso solo es la punta del iceberg. Y es que dentro de Nickelodeon existen incontables historias, anécdotas e incidentes que te harán preguntarte cómo es que este canal sigue existiendo. En este video vas a ver lo que verdaderamente acontece dentro de Nickelodeon, lo que nos reveló Quiet on Set y cómo este canal ha tratado de encubrir todo lo que verás a continuación. Quiet on Set, The Dark Side of Kids TV, o por su traducción al español, Silencio en el Set, el lado oscuro de la TV infantil, es un documental estadounidense de 5 capítulos estrenado en 2024 que habla sobre lo que ocurre detrás de escena en los programas de televisión para niños desde la década de 1990 hasta los 2000, enfocado especialmente a aquellos producidos por Dan Schneider. Schneider, por si no estabas al tanto, fue creador de series muy populares como Drake y Josh, Soy 101, iCarly, Victorious, entre otras. Sin embargo, Dan Schneider es acusado de haber cometido muchas agresiones a varias estrellas de Nickelodeon por muchos años. Y decirlo de esta manera es quedarse muy, muy corto. Todo comenzó en el año de 1994 cuando por Nickelodeon se estrenó el show llamado All That, un show donde se presentaban sketches de comedia y que fue producido por Dan Schneider. El programa fue muy exitoso, llegando a tener hasta 210 capítulos divididos en 11 temporadas. Sin embargo, tan pronto como la producción de este programa comenzó, los problemas no se hicieron esperar. Y es que desde un inicio ya se podía ver qué clase de persona era Dan Schneider, pues durante la preproducción y producción del show, el creativo fue acusado por algunas personas de fomentar comportamientos misóginos en el lugar de trabajo, además de crear una atmósfera muy pesada para las mujeres. Aunado eso, algunas estrellas del programa han acusado públicamente al productor de racismo, entre ellas Brian Hearn y Giovanni Samuels, quienes se sentían muy invisibilizados en el set, y además alegan que durante ese tiempo Dan Schneider no le gustaba contratar a gente de color. Dan Schneider renunció al programa al finalizar la temporada 4, y al mismo tiempo que su carrera iba en ascenso, tal parecía que sus acciones del mismo modo cada vez se hacían más cuestionables. El 16 de octubre de 1999 llegó a la televisión un programa que rápidamente se convirtió en un clásico inmediato. El show de Amanda fue una serie de televisión de comedia, sketches y variedades creada por Dan Schneider protagonizada por Amanda Bynes. De este programa además surgió Drake y Josh, pues en el show de Amanda la dupla tuvo algunos sketches muy populares, y a los que Dan Schneider les vio mucho potencial. Lamentablemente el show de Amanda estuvo plagado de situaciones e incidentes bastante turbios. Uno de ellos y del que se habló en Quiet On Set fue el caso de Drake Bell, y la verdad es uno bastante denso. En el documental, Drake Bell reveló que durante las filmaciones del show de Amanda, él fue abusado por Brian Peck, su coach de actuación. La turbia historia comienza cuando, en los inicios de la carrera de Drake Bell, éste tenía que viajar a Los Ángeles constantemente para participar en castings. Debido a ello, Brian Peck, quien se ganó la confianza del actor y de su madre, le sugeriría a Drake, quien tenía 15 años en ese entonces, se hospedara en su casa para poder asistir a los castings. Ellos aceptaron, pero prontamente se darían cuenta de que eso había sido un error, pues una noche mientras Drake estaba durmiendo, súbitamente se despertó, y se dio cuenta de que Peck estaba a** de él. En un inicio, Bell no quiso decir nada por temor a que su carrera se quedara estancada. Tiempo después, en el año 2003, Brian Peck fue arrestado tras ser acusado de 11 cargos relacionado con abusos de c*** y condenado a 16 meses en prisión. No fue sino hasta el estreno de Quiet On Set que Drake reveló que finalmente se armó de valor y pudo denunciar a Brian, llevándolo finalmente a prisión. Por desgracia para las víctimas, Brian Peck, al cumplir su sentencia, inmediatamente volvió a trabajar en televisión y a Nickelodeon, y una de las primeras personas en ofrecerle trabajo no fue otro que el mismísimo Dan Snyder, también conocido como el sucio Dan. Pero eso solo es una pequeña parte de lo que sucedió en el show de Amanda. Christy Stratton y Jenny Kilgen, dos escritoras que trabajaron principalmente durante la primera temporada de la serie, presentaron acusaciones de que la sala de escritores de Snyder estaba plagada de lenguaje y comportamiento inapropiados, hasta el punto de que Dan mostraba abiertamente en la pantalla de su computadora, y les pedía a las mujeres que trabajaban que les diera masajes. Pero sin duda lo más estremecedor es saber lo que le ocurrió a Amanda Bynes. Para empezar, se dice que ella fue por Snyder, lo cual no suena descabellado de pensar en realidad, pues en muchas ocasiones, además de ser señalado por este tipo de crímenes, el productor también ha sido tachado de... También se cuenta de que él siempre buscaba estar cerca de Amanda y tener alguna clase de contacto físico con ella. Pero sin duda, una de las cosas más extrañas que sucedieron durante este periodo es que precisamente hay un segmento en el show de Bynes donde se puede observar a Snyder dentro de un jacuzzi con Amanda, la cual está portando un traje de baño mientras él está vestido con ropa casual. Esto se trata de una entrevista hacia el productor, pero la manera en cómo se llevó a cabo todo esto definitivamente despierta muchísimas preguntas. Tiempo después de que el show de Amanda terminara, la presentadora comenzó a tener problemas de salud mental, al punto de estar internada en instituciones psiquiátricas, y también tuvo muchos problemas de adicción a ciertas drogas. Muchos atribuyen esto al supuesto abuso que sufrió en su programa, y algunos rumores llegan tan lejos que afirman que, de hecho, no solo fue agredida, sino que directamente a la edad de 13 años habría quedado embarazada del sucio Dan, y posteriormente obligada a abortar. Esto suena bastante pesado y nunca se ha dicho si esto es cierto o no, pero no cabe duda que el show de Amanda quedó como uno de los peores episodios en la vida de la estrella infantil. Otra de las series más queridas de Nickelodeon sin duda fue Zoe 101, serie que retrataba la vivencia de un grupo de amigos dentro de una escuela privada conocida como la PCA. Muchos nos quedamos con una imagen sobre la serie que no representa la realidad, pues quienes la vimos solo podíamos ver una vida escolar de ensueño, pero detrás de cámaras las cosas eran completamente diferentes. Una de las cosas que más impactó a los fanáticos de esta serie fue saber que una de sus protagonistas más queridas, Nicole, o más precisamente su actriz Alexa Nicolás, sufrió de acoso laboral y hostigamiento por parte de sus compañeros de reparto, y en palabras de la propia actriz Jamie Lynn Spears, quien interpretó a Zoe, era quien se encargaba de hacerle la vida imposible. Nicolás revela que Jamie era muy hostil hacia ella, que la excluía de los demás actores y que le gustaba burlarse de ella cada que tenía oportunidad. Alexa revela que la protagonista del show siempre se salía con la suya, pues aunque se quejaba con el equipo de producción, los encargados del programa siempre pasaban todo por alto. Comentando que incluso en una ocasión, Britney Spears, hermana de Jamie Lynn Spears, amenazó a Alexa de arruinar su carrera si no dejaba en paz a su hermana, tachándola a ella de ser quien propiciaba a los altercados en el set. Pero las cosas no acaban ahí, pues la estrella infantil también salió a acusar a Schneider de comportamientos muy inapropiados dentro del set. Algo muy bizarro que ocurría, cuenta Alexa, es que Schneider se paseaba por los corredores de Nickelodeon con un fajo de billetes y una cámara digital, y este les ofrecía dinero a los niños que trabajaban ahí a cambio de que estos le dieran al productor fotos de sus pies. Como se han dicho en incontables veces, se cuenta que Schneider tiene un fetiche con los pies y se siente muy atraído por ellos, al punto que cuando el productor llegó a tener bastante poder en Nickelodeon, este cambió el logotipo del canal por un pie. Esto último cabe recalcar que solo son rumores, pues el logotipo de pies se usó para la sección de animación de Nickelodeon, y en este lugar Dan no tenía tanto poder. Otra cosa que cuenta la actriz de Nicole es que en varias ocasiones cuando eran pruebas de vestuario a los niños actores, Dan tomaba fotos de ellos con una cámara polaroid y las fotos se las quedaba él. Además dice que las actrices las hacía vestir faldas muy cortas. Por otro lado también se dice que el sucio Dan tenía una actriz favorita, la cual supuestamente era Erin Sanders, conocida por haber interpretado a Quinn Penske en Zoe 101. Incluso se dice que Dan estaba enamorado de ella, y por ello creó a un personaje físicamente parecido a él, para que pudiera ser el novio de Quinn en la serie. Este personaje habría sido Mark Delfígalo, quien sí se parece a un Dan Snyder muy joven. Todo esto son solo rumores, sin embargo hay dos fotografías que quiero mostrarte que dan de qué hablar. En estas fotos se puede ver a Erin Sanders sentada en las piernas del productor, y conociendo todo el contexto de este señor, la verdad es que esto dan vibras bastante raras, y que nos hacen tener bastantes dudas y preguntas. Pero las cosas no acaban ahí. Zoe 101 terminó tras su cuarta temporada, esto debido a que la actriz de Zoe quedó embarazada durante las filmaciones a la edad de 16 años. Esto podría bien haber sido solo un accidente que, de hecho, en el mundo es bastante común en realidad. No obstante, existen rumores de que, en realidad, aunque Jamie Lynn sí quedó embarazada, se dice que el padre de su hijo es Dan Snyder. Debido a su historial, la gente no duda de esto, pero también muchas personas cuentan que el hijo de Jamie sí se parece mucho al sucio Dan. Estos son solo rumores que, de hecho, la actriz ha salido a desmentir, y dicho que todo fue producto de su propia irresponsabilidad con su pareja de aquel momento. Por ello, te sugiero tomar este rumor con pinzas. Después del éxito que representó Zoe 101 para Nick, era obvio que el canal seguiría confiando en Dan Snyder, por lo cual prontamente llegó un nuevo programa por parte del productor, iCarly. Este show fue uno de los live action más exitosos en la historia del canal, y llegó a contar con seis temporadas y varios especiales. Y la verdad es que hay muchas cosas que cubrir sobre esta producción, pero para seguir con el tema del sucio Dan, nos enfocaremos sobre todo en aquello que hacía en el set, y lo demás lo dejaremos para más adelante en el video. En iCarly también ocurrieron cosas sumamente extrañas y perturbadoras. Si lo recuerdas, mencionamos que el sucio Dan tenía un fetiche por los pies, y bueno, en iCarly él ya ni siquiera trataba de ocultar esto. Y es que a lo largo del programa pudimos ver muchas escenas que la verdad resultaban incómodas de ver, pues se involucran ver cómo los protagonistas hacen cosas raras que involucran sus pies o los de otros actores. Y aunque esto parecieran simples chistes, nuevamente recordemos quién es Dan Snyder, y que también él era el responsable de escribir la gran mayoría de episodios. Sin embargo, eso no es lo más perturbador. Durante las filmaciones, Dan quería estar muy cerca del elenco principal, al punto de que incluso algunos de ellos se sentían muy incómodos. Y aquí surge precisamente una de las historias más interesantes. Hace un tiempo salieron a la luz una serie de videos donde Jerry Trainor, actor de Spencer, trataba de alejar a sus compañeros de Dan, incluso poniéndose enfrente cuando este último quería abrazar o estar cerca de los chicos. Incluso se dice que Trainor, aun cuando no tenía escenas por grabar, iba al set de iCarly solo para aserciorarse de que los actores se encontraran bien. Algo similar ocurrió años más tarde en el programa de Henry Danger, también creado por Snyder, donde Cooper Barnes, uno de los protagonistas del show, se quedaba en el set para cuidar de los actores más pequeños. Incluso hay un video que llama bastante la atención. En este video, el actor critica los comportamientos fuera del lugar de los trabajadores y los regaña. Sin embargo, este video resulta que no es del todo verdadero, pues en sí todo esto fue un acto planeado, pero lo que sí es cierto es que este video fue una especie de protesta contra los trabajadores más cuestionables de Nickelodeon. No obstante, durante el periodo de emisión de iCarly y posteriormente Victorios, ocurrieron una serie de cosas. Una de las más insólitas fue que en Twitter, Dan pedía constantemente fotos de pies a los fans de sus series, quienes en su mayoría eran niños o preadolescentes. Y como pueden ver en pantalla, esta fue una situación sumamente extraña. Supuestamente esto era una pequeña campaña de marketing para traer más interacción en las redes sociales. Pero solo hay que ponerse a pensar que a Snyder le enviaron cientos de fotos de pies, las cuales muchas de ellas, además de que se las enviaban por privado, nunca supimos más nada de lo que hicieron con ellas. Tiempo más tarde se estrenaría Victorios, serie la cual también tuvo bastante audiencia y aceptación, e incluso tuvo un spin-off llamado Sammy Cat, protagonizado por Ariana Grande y Janet McCurdy como Sam Pocket, repitiendo su personaje Die Carly. Estas dos producciones, Sammy Cat y Victorios, tienen bastantes cosas muy desconocidas por el público, además de las típicas y deplorables actitudes del sucio Dan. Una de esas cosas es el por qué se canceló la serie en su cuarta temporada. Nick nunca dio una razón oficial de su cancelamiento, pero muchas fuentes aseguran que fue porque tanto Victoria Justice, protagonista de la serie junto con Ariana Grande, querían explorar otras facetas de sus carreras y enfocarse en sus proyectos musicales. Pero esto no sería del todo cierto. En el año 2012, una fuente anónima reveló la verdadera razón del cancelamiento de Victorios. Por lo mismo que es anónima, te sugiero tomar esto con pinzas. Según esta fuente, la serie fue cancelada debido a que el elenco se metía en muchísimos excesos, pues muchos de los actores consumían drogas, alcohol, aún dentro del set cuando eran menores de edad, y organizaban fiestas, como coloquialmente se diría, muy destructivas. Aunado a ello, los actores tal parece que tenían una vida muy activa, pues según la fuente, muchos de ellos tenían encuentros con sus compañeros, e incluso con miembros de producción. Era tanto el alboroto que hacían los miembros del cast, que Nick decidió cancelar el show para evitar que las cosas se le salieran de las manos. De igual manera, este programa estaba plagado de chistes de pies, aunque esa no es la peor parte. Resulta que en Victorios ya se podía notar otro tipo de intenciones. En épocas recientes, se han empezado a hablar sobre el hecho de que Victorios mucho a sus actrices, aunque especialmente a Ariana Grande. Y es que en muchas ocasiones, a lo largo del show, podemos ver que ella es quien tiene las situaciones más subliminales, por así decirlo de alguna manera. Prueba de ello, es un video donde su personaje, Kat, hace un video improvisado diciendo y expresando algunos de sus pensamientos, pero muchos están de acuerdo en que es un video bastante incómodo de ver. Cuanto a los siguientes programas en la línea de producción del sucio Dan como Sammy Cat, Henry Danger o Game Shakers, ya no hubo tantas polémicas. O algunas simplemente no causaron tanto revuelo como el video de Cooper Barnes que mostré con anterioridad. Dan Schneider fue despedido de Nickelodeon en 2018 y nunca se ha dado una razón oficial. Se dice, sin embargo, que el productor dejó el canal para evitar escándalos y polémicas y problemas legales que él pensaba que se le venían encima. Y si las cosas que comentamos a lo largo de este video son ciertas, entonces es una desgracia que nunca haya pagado por sus crímenes. Poco después de la emisión del documental Quiet On Set, Schneider salió en su propia defensa a través de una entrevista diciendo que él no hizo nada de lo que se menciona en el programa, aunque como era de esperarse, nadie le creyó. Resulta interesante que el actor de T-Bow en iCarly, ya sabes el sujeto que todo hacía brochetas, Bobby Bowman, fue quien llevó a cabo la entrevista. Schneider además dijo que tomaría acción legal contra los creadores de Quiet On Set por querer manchar su imagen. En la vida de todo niño, los padres son las figuras más importantes para ellos, pues estos les brindan amor, protección y los guían durante sus primeros años de vida. No obstante, ¿qué sucede cuando tus propios padres resultan ser tus peores enemigos? Esto precisamente nos lo cuenta Janet McCurdy en su libro llamado Me alegra que mi madre haya muerto. McCurdy es más conocida por haber interpretado a Sam en iCarly y posteriormente en Sam y Cat. En su libro, la actriz relata lo difícil que fue su niñez al haber tenido una madre que controlaba cada aspecto de su vida, ya que ésta estaba obsesionada con convertir a su hija en una estrella internacional. A continuación mencionaré las peores situaciones a las que se enfrentó Janet durante todo este largo periodo de su vida. Cuando Janet tenía 6 años, su madre decidió que su hija se convertiría en actriz, a pesar de que Janet nunca había expresado ningún deseo de intentar actuar. Debra, su madre, dijo que ella siempre había soñado con ser famosa y quería que su hija tuviera una infancia mejor que ella. Debra siempre se enorgulleció de que su hija tuviera una complexión pequeña para su edad porque eso significaba que podía interpretar papeles destinados a niños más pequeños. Sin embargo, cuando McCurdy llegó a la pubertad, se horrorizó porque sabía que su hija quedaría alejada de los papeles más juveniles. Gracias a esto, Debra empezó a controlar la dieta de Janet restringiendo su ingesta calórica a solo 1000 calorías al día y prohibirle ciertos tipos de alimentos, y pesaba a la actriz todos los días. Esto lo hacía para retrasar el desarrollo natural del cuerpo de la actriz. Gracias a esto, McCurdy empezó a mostrar síntomas de anorexia, comiendo cada vez menos, y esto años más tarde se desencadenaría en una bulimia que la afectó profundamente. No obstante, otro de los peores episodios en la vida de la actriz vino con el estreno de iCarly. La estrella cuenta que en el set de iCarly, ella se sentía muy incómoda con la presencia de Dan Schneider, a quien se refiere como el creador en el libro. Una de las historias más bizarras de esta época fue cuando durante una sesión de fotos, el creador insistió categóricamente en que las chicas usaran bikini, aunque Janet dijo que se sentía incómoda al mostrar su cuerpo. Además, ella describe que las conversaciones con el creador normalmente comenzaban con elogios que socavaban a sus coprotagonistas. Según ella, el creador tenía dos lados distintos, uno en el que era generoso y elogioso, y otro en el que era mezquino y controlador. Pero sin duda, uno de los peores momentos vividos por McCurdy y Nick fue durante las filmaciones de Sammy Cat. Y es que ella relata que tuvo muchos roces con Ariana Grande, coprotagonista del show, y que había mucha tensión entre ellas. Cuenta además que durante este tiempo empezó a sentir cierto recelo hacia Ariana, pues la carrera de esta última estaba comenzando a despegar, mientras que la suya propia se estaba estancando. Y aquí es donde las cosas se ponen más densas. En el libro, Janet menciona que Dan Schneider tuvo mucho que ver con el ascenso de Ariana en su carrera, pues cuenta que Ariana Grande pasaba muchas horas dentro de la oficina de Schneider, y curiosamente a ella nunca le faltaban oportunidades y su carrera estaba despegando muy rápidamente. No sabemos si esto es cierto o no, pero no sería descabellado pensar que esto sea verdadero, más que nada por lo que hablaremos más adelante en el video. Actualmente Janet McCurdy está alejada de la actuación, pues al morir su madre se dio cuenta de que eso no la hacía feliz. Por ello no la vimos aparecer en producciones como El regreso de iCarly, e incluso la actriz menciona en algunas ocasiones que odia a su personaje de Sam Pocket, ya que le trae muy malos recuerdos. Pero pasando al tema de la animación, tal vez muchos recuerden o hayan visto Ren y Stimpy, una de las series animadas más populares de los noventas, y que se caracterizaba por tener un humor muy extraño y tramas bastante peculiares. A día de hoy esta animación es casi de culto, pues aunque no sea tan discutida como otras caricaturas, aún tiene una base de fans fiel. Sin embargo su enigmático creador, John Crickfalusi, es un completo misterio para muchos, pero también tiene bastante tela de dónde cortar, y que en Nickelodeon hay mucha gente cuestionable. La realidad es que incluso antes de Dan Snyder, ya pasaban cosas dentro de Nickelodeon, y por ello te contaré el caso del creador de Ren y Stimpy. Ren y Stimpy comenzó su emisión a finales de los 80, y rápidamente causó controversia por su humor oscuro y por la violencia que se mostraba en el programa. Según se cuenta, Crickfalusi maltrataba a sus trabajadores, pues era muy grosero con ellos y siempre quería que las cosas se hicieran a su manera. También se cuenta de que era un hombre sumamente ególatra que odiaba otras producciones animadas. Por ejemplo, es conocido que John odiaba Animaniac, alegando que era un show con un estilo que ni siquiera estaba bien diseñado y que los dibujos eran incómodos de ver. Pero como ya estarán pensando, esto no fue lo peor que sucedió. A mediados de 2018, John Crickfalusi fue acusado por dos mujeres de haberlas acosado entre 1994 y 1997 cuando ambas eran menores de edad. El primer caso fue de Robin Bird, quien afirmó haber conocido a Crickfalusi en 1994 cuando tenía 13 años de edad, luego de que ella le hubiera enviado un video de animación por correo con el fin de que este apoyara su deseo de convertirse en animadora. Él le respondió que tenía talento, por lo que le envió cartas y juguetes e incluso visitó a Bird en su casa ubicada en Tucson, Arizona. Luego de ello, en 1997 cuando Bird tenía 16 años, Crickfalusi la llevó a Los Ángeles, California para que visitara su estudio de animación y hablaran de su futuro. Durante este viaje, Bird declaró que Crickfalusi la llevó a una habitación donde la manoseó a través de su pijama, mientras ella permanecía recostada sobre una manta que él había colocado en el suelo. A pesar de ello, Bird regresó nuevamente a Los Ángeles al año siguiente donde comenzó a vivir y tener un noviazgo con Crickfalusi, quien en ese momento tenía 42 años y ella 17. Finalmente en el 2000, Bird y Crickfalusi se separaron de forma temporal y de forma permanente en el 2002. El segundo caso fue de Katie Rice, quien entre 1995 y 1996 y al igual que Bird, ella mantenía contacto con Crickfalusi a través de internet, donde declaró que él la acosaba mediante mensajes subidos de tono y que incluso Crickfalusi se mientras hablaban por teléfono. En el año 2000, cuando Rice tenía 18 años, Crickfalusi le ofreció trabajo como animadora, pero mientras trabajó allí, fue víctima de constantes acosos de índole por parte del animador. Tal es como esperarla en la oficina que estaba en su casa y además aseguró que encontró caldo de pollo en el computador de Crickfalusi. No me pregunten que es caldo de pollo, por favor. Y sobre esto último, es algo que algunos trabajadores de este sujeto también habían comentado en otras ocasiones. Ante estas denuncias, el abogado de Crickfalusi admitió que el animador mantuvo una relación amorosa con una menor de 16 años, pero que esto fue producto de una crisis emocional y mental que pereció cuando fue despedido de Nickelodeon en el año 1992. Formalmente, John nunca ha sido enviado a prisión o recibido un castigo justo por su comportamiento. Y a día de hoy, el animador sigue con su carrera, sin embargo, es una de las personas más despreciadas de la industria. Cuando se hace una serie animada, una de las primeras cosas que se hacen son los storyboards, una serie de dibujos que sirven para establecer el cómo se verán las distintas escenas de algún episodio. Sin embargo, en Nickelodeon han habido algunos casos particulares y escandalosos respecto a storyboards de ciertas series animadas. Uno de los casos más sonados fue el de los storyboards de Rugrats, la famosa caricatura sobre las aventuras de un grupo de bebés y niños pequeños. Estos storyboards se caracterizan por ser en extremo bizarros y aunque se dice que estas cosas se hacen a modo de humor por los dibujantes y que es más común de lo que parece, la verdad es que para cualquier persona ajena a esto, todo resultaría muy extraño. Estos bocetos cuentan una especie de historia pequeña la cual comienza con Angélica sentada en un sillón cuando de pronto Tommy entra en escena con un vaso de jugo. La madre de Tommy llega y le dice a Tommy que no puede tomar jugo antes de cenar. Hasta ahí todo normal pero de pronto el padre de Tommy llega y golpea a la madre llamándola y posteriormente le quita el jugo a Tommy diciéndole que él es el macho alfa de la casa. Gracias a esto Tommy se empieza a convulsionar descontroladamente. Acto seguido vemos que Angélica tiene una enorme sonrisa. En su diálogo dice lo siguiente Tío Stu, sí que eres fuerte, te amo. Sin embargo, entre paréntesis podemos ver que dice como si toda esta secuencia lo hubiera. En el cuadro final el Tío Stu tomando el jugo de Tommy dice lo siguiente Efectivamente, algún día serás la niña pequeña de papi. No obstante, el caso más reciente de storyboards fue muy escandaloso tanto por su contenido como por la serie que fue. A continuación te presento una serie de storyboards de Bob Esponja llamados Behind Closed Doors o por su traducción a Puertas Cerradas. En estos storyboards podemos ver a los protagonistas de la serie como Patricio, Don Cangrejo, Calamardo o el propio Bob Esponja teniendo en la mayoría de las veces encuentros carnales. Algunos de estos dibujos son muy grotescos estéticamente o grotescos en general como este dibujo de Don Cangrejo en el baño donde está haciendo sus necesidades fisiológicas de manera exagerada. Por obvias razones no puedo mostrar todos los storyboards pero con lo que te acabo de enseñar te das una idea de lo que ocurre a Puertas Cerradas. No obstante, se dice que estos no son los únicos storyboards de Bob Esponja pero queda a tu criterio si estos deberían revelarse al público pues esto era algo que los animadores hacían en sus tiempos libres. Aunque por otro lado también es cierto que no deja de ser algo extraño el hecho de que los dibujantes se les ocurriera esto en primer lugar pero de algo podemos estar seguros Nickelodeon y la industria del cine y la televisión no es lo que parece. ¿Y tú qué opinas de Nickelodeon? Recuerda dejar tu comentario y suscribirte si te gustó este video. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!